Todo pago tiene historia de amor, de barbarie y juego Y lo guardan desde luego los viejos en la memoria Muchas sin pena ni gloria quedan del todo olvidadas Y hay otras que en las patriadas de algún fogón aparecen Y en cada boca florecen de toda la paisanada Una vez en un fogón habían tres viejos mateando Y entre los tres comentando un caso de la región Bajo de un sauce llorón los tres pasaban el rato Pitando del más barato cuando uno haciendo memoria Empezó a hacerle una historia de un insólito relato Me acuerdo en este lugar, este sauce no existía Pero me acuerdo que había un rancho en aquel talar Donde sabían pernoctar los cerrabundos carreros Y otros extraños viajeros que de golpe aparecían Y así pasaban los días bajo este techo campero El mate siguió corriendo como el tabaco también Diciendo un viejo, ya ven, mientras los otros oyendo Alinteante presintiendo que se acerca el dramatismo Y el viejo al tiempo mismo volvió a forzar su memoria Diciéndoles una historia de terrible barbarismo Continuó el viejo con ansia Sin darle a su lengua tregua Indicando que a una legua solamente de distancia Había en el pago una estancia de un tal Camilo Altesor Que del fruto de su amor tenía una hija, una estrella Que no había otra más bella Diez leguas alrededor Pero un día le pidió De que le traiga el ganado El que se había apartado del sitio que él lo dejó Y cuando no regresó ya pasado el mediodía Pronto a buscar la salía Y en su búsqueda afanada Fue rastreando las pisadas que en el campo aparecía Y loco y desesperado Y al ver que la noche se entra Y en ningún lado la encuentra Ya ve que no se ha extraviado De pronto con el recado ve a su caballo asomar Saliendo de aquel talar que estaba lleno de yuyo Que al verlo el caballo suyo Lo comenzó a relinchar Baja y va al rancho corriendo Aquel hombre corajudo Que a sujetarse no pudo Y encuentra a su hija muriendo Que nada le va diciendo Que no puede decir nada En el suelo está tirada Y agoniza mortalmente Siendo víctima inocente De una brutal salvajada El hombre empieza a gritar Sin saber que allí escondido Tres canallas forajidos Y cuando lo esperan en el lugar Y para hacerlo buscarlo Insultan desde otra pieza Y apuntando a su cabeza Sin dejarlo dar un paso Con un certero balazo El cerebro le atraviesan Cae el hombre fulminado Por esa bala mortal Y su cuerpo horizontal Sobre el de su hija quedado Entonces lo desalmado Por esa hazaña bien ancho A los cuerpos de dos ganchos Los colgaron del pescuezo Y no conforme con eso Le prendieron fuego al rancho Alto Alto la historia no siga Interrumpe el menos viejo Estoy temblando canejo Y me están dando fatiga Yo también Pero una intriga de dolor Siento en mi pecho Dice el otro El que provecho Se ve que al mate no le hace Y en el suelo lo deshace Con bronca, rabia y despecho Y así espontáneamente Les dice a los dos ancianos Yo soy de Camilo hermano Y su alma está en mi presente Y casi espontáneamente Se despide de la mano Muenta en su caballo rano Saliendo de aquel fogón Cambiando de dirección Para perderse en el llano Pucha Pucha se hubiera sabido Que era hermano del final No hubiese el tema tocado Lo dejaría en el olvido Nunca jamás se había oído Que tenía un hermano vivo Y en el silencio emotivo El viejo sauce de llorón Ve apagarse un fogón Con dos viejos Pensativos No hubiese estupendo No hubiese el club No hubiese el lugar Pero tots